Periodismo Investigativo 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 En una sola plancha que se presentó y se aprobó en la Cámara. Eso es muy importante porque de alguna manera, pues uno va a estar cuatro años en la Cámara trabajando, qué bueno estar en la comisión donde están los temas por los cuales va a enfocar sus esfuerzos o los de los cuales habló en campaña. También logramos tener unas presidencias en algunas comisiones. En la comisión primera, que es una comisión tan importante, vamos a tener presidente de Centro Democrático, arranca Samuel Hoyos. En la comisión tercera, donde estoy yo, que es la de Asuntos Económicos, va a estar Oscar Darío Pérez, representante antioqueño de Centro Democrático. Y en la comisión séptima, que en el Senado es donde está nuestro gran líder, el doctor Álvaro Uribe Vélez, que afortunadamente además sigue en el Senado y esperamos no vaya a renunciar porque tiene todo nuestro respaldo. En el caso de la Cámara está Jairo Cristancho como presidente y también miembro de Centro Democrático. Le cuento esto, también tuve la fortuna, la confianza de mis compañeros de elegirme vocero de Centro Democrático en Cámara de Representantes. Entonces vamos a estar jugando un rol durante este año de coordinación, de articulación. Y ahí sí paso al tema que usted nos está mencionando, es que tenemos que lograr sacar adelante las iniciativas prioritarias del gobierno. ¿Qué estamos viendo? Que se nos viene, pues ya encima, ya está radicado el proyecto de presupuesto del 2019, que en este caso pues lo ha presentado el gobierno de Santos y del cual, como usted lo ha expresado en su programa, estamos seriamente preocupados por la situación financiera de Colombia. Ahora hablamos, si le parece, de lo que hemos discutido en las reuniones con el doctor Duque, pero este es un proyecto, obviamente, que entramos ya a estudiar. La Comisión Tercera y Cuarta tienen la responsabilidad de ajustar y aprobar el presupuesto de todos los colombianos para el año 2019. ¿Qué se nos va a venir también en este año? Pues el Plan Nacional de Desarrollo, donde desde ahora, desde la Cámara, estamos diciéndole al gobierno que queremos participar en su construcción, porque ahí debe quedar el programa de Duque, el programa que construimos con los foros en los departamentos, el programa que sale de todos los precandidatos que tuvimos, que nos unimos en un solo liderazgo nacional y que ganó las elecciones, ese programa debe quedar claramente plasmado en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Se nos viene también algo tan importante como es una reforma tributaria. El presidente Duque ha ratificado que buscará disminuir impuestos para quitarle carga a las empresas, al sector productivo. Seguimos con el reto de reactivar nuestra economía y aumentar los ingresos de nuestra clase trabajadora para que sus bolsillos tan golpeados durante este periodo que termina, afortunadamente, mañana el gobierno tenga otra situación muy diferente para todas nuestras familias colombianas, en sus hogares, en su economía, durante los próximos cuatro años. Y hay otras iniciativas, doctor Londoño, por ejemplo, un proyecto de vivienda que va a presentar el doctor Duque. Queremos ver cómo facilitamos el acceso de la clase media y baja, especialmente a la vivienda. Se va a revisar cómo se permite que los créditos sean a más largo plazo, que se pueda prestar más del 70-80% en los préstamos a las familias. Y eso va obviamente acompañado de toda una política de vivienda que nuestro ministro muy joven y muy pilo, Jonathan Malagón, está en este momento trabajando para presentarlo. Estas son algunas de las iniciativas que ya se ven venir en el Congreso de la República y que nos estamos organizando para trabajarlo. Doctor Londoño, si me permite también mencionar el momento que vivimos en la Cámara con el debate contra la fabricación sistemática de testigos falsos. Esta fue una primera prueba para nuestra bancada de Cámara. Salimos al debate en un debate que se programó rápidamente con un tema tan importante para Colombia donde todos los partidos y todas las ideologías deberían estar participando, aunque no lo hicieron, porque el tema de los falsos testigos le ha caído tanto a gente de izquierda como a gente de derecha, como a soldados, como a campesinos, como a empresarios. Hay muchas personas que están con este tema en serios problemas y obviamente nuestro gran líder Álvaro Uribe Vélez y nuestro representante Prada que también ha sido utilizado en este montaje tan vil. En ese debate quedó claro que Iván Duque, nuestro presidente de la República, tiene una bancada en Cámara preparada, organizada, con capacidad de debate para impulsar su agenda. Y estos temas los estuvimos ya revisando con el presidente Duque en dos reuniones, doctor Londoño, que hemos tenido ya como bancada de Cámara y en compañía también de nuestra bancada de Senado, porque somos un solo equipo. Representante Cristian Garcés, esa bancada tiene toda nuestra admiración y todo nuestro respaldo. Pero hay un tema y es que esa bancada no es suficiente para conformar una mayoría. La mayoría no se conforma sino con una alianza, con una coalición. ¿Esa coalición existe? ¿Esa coalición es confiable? ¿Esa coalición está definida? ¿Se sabe con quiénes se va a trabajar? Usted habló del tema tributario. El tema tributario es de una urgencia infinita. La gente está enloquecida, no solamente por el tamaño de los impuestos, sino por la complejidad infinita del tema que dejó montado el director de la DIAN y que dejó montado el presidente Santos. A la gente, si no la arruinan, la enloquecen. O ambas cosas a la vez. ¿Hay una alianza política suficiente para iniciar el examen de esos temas? Para iniciar los temas de la paz. Por ejemplo, para tratar a fondo qué es lo que va a pasar con los militares de Colombia que están en la situación en que todos sabemos en qué están. No hay que tapar el sol con las manos. Entonces, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿Tenemos una alianza para respaldar las iniciativas del presidente Duque o es una alianza en formación? A mí me parece que es lo segundo, doctor Londoño. Tenemos una coalición mayoritaria constituida, pero en formación. Y yo quiero aquí expresar dos cosas. A muchos de Centro Democrático nos dolió que líderes, representantes de los otros partidos en el debate que se hizo sobre falsos testigos, pues realmente se caracterizaron por su silencio. Es muy triste ver congresistas que están ahí desde las épocas de la presidencia del doctor Álvaro Uribe Vélez, congresistas donde el doctor Uribe fue a sus departamentos, impulsó proyectos, trabajó pues obviamente la seguridad democrática y guardaron silencio en un debate tan importante. Eso nos generó una mala sensación, una preocupación. Y yo aprovecho estos espacios para invitarlos a que debemos unirnos todos los partidos que queremos sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo, el programa de Iván Duque. Tenemos que unirnos y tenemos que trabajar juntos porque, como usted bien lo dice, los retos son gigantescos, gigantescos. Y para eso el país necesita de un Congreso que impulse estas grandes transformaciones. Yo quiero pasar aquí a un tema que está relacionado con lo de la bancada, pues que vamos a mirar cómo es el comportamiento del Congreso frente a una decisión que el presidente Duque tomó y que todos respaldamos. Y es acabar la mermelada. Es una decisión política bien difícil porque lastimosamente durante estos ocho años muchos líderes nacionales se acostumbraron a vivir de la mermelada, de la mermelada que Santos repartió. Y eso entonces requiere una transformación completa de cómo se ejerce el liderazgo en el Congreso de la República, cómo se financian los movimientos políticos de los diferentes partidos y cómo entonces cambiamos comportamientos y de por sí la cultura política en nuestro país. Esa invitación de Duque de acabar la mermelada nos la presentó en la primera reunión que tuvimos hace más de tres semanas, donde el presidente ya electo le dijo a su bancada electa, no nos habíamos posicionado, nos dijo ese es el primer compromiso que les pido y utilizó la frase apóyeme para cerrar la llave a la mermelada. Y ese compromiso lo mantenemos. En la segunda reunión con el presidente Duque, que fue el viernes pasado, o sea, acabamos de reunirnos con él de nuevo, nos lo volvió a ratificar y nos dijo que no vamos a aceptar presiones para cometer actos de corrupción, presiones para comportarnos de una manera inadecuada porque vamos a responder al compromiso que se hizo en campaña. Entonces yo espero que todos los congresistas que tenemos tanto en Cámara y en Senado hagan la reflexión de que este gobierno va a funcionar así y que eso amerita que se tomen posiciones y comportamientos diferentes. Ese tema a mí obviamente me preocupa y estamos todos buscando los de Centro Democrático tener las mejores relaciones con las otras bancadas y buscar este cambio en el comportamiento del liderazgo del Congreso. Porque pues además tenemos varios retos por delante que algunos ya los mencionamos, pero permítame comentar otros. El presidente Duque en la reunión del viernes nos habló que Colombia iba a volver a tener un comandante en jefe. O sea, aquí vamos a volver a recuperar la presencia del Estado, pero no para que la coca y los insumos le pasen por el frente al ejército y a la policía y no pase nada, sino que vamos a tener un gobierno que va a volver a presionar a que el ejército y la policía cumplan con su labor. Sabemos todas las 300 mil hectáreas de coca que están sembradas, tenemos un problema social, unas expectativas que le generaron a un montón de campesinos, de agricultores, de recursos y de beneficios por parte del Estado que entre otras cosas no están en los presupuestos claramente y tenemos entonces que hacerle frente a esa tarea. Y esa tarea no la logramos, el desarrollo rural no la logramos si estamos todos unidos en el Congreso. Ojalá el mensaje que está haciendo el gobierno de olvidémonos de la mermelada y más bien impulsemos y trabajemos los grandes proyectos y mostremos en nuestros departamentos, en nuestras regiones que los congresistas están impulsando una agenda que realmente transforme el país. Esa es la posición del presidente Duque y esa es la posición de la bancada del Centro Democrático que lo respalda. Sobre esa mermelada habrá que pensar en el tema de Fonade porque Fonade estuvo en manos del Ñoño y de Musa. Santos les entregó Fonade para que lo manejaran y por ahí pasaba toda la mermelada. ¿Cuántos créditos que no se recuperarán jamás? ¿Cuántos elefantes blancos que se iniciaron? ¿Cuántos contratos que se celebraron contra toda lógica contractual, contra toda lógica económica? Ese tema de Fonade, ¿quién lo va a examinar? En la Cámara de Representantes habrá un debatico sobre Fonade para que sepamos cuánto dinero circuló por Fonade, a dónde fue a parar ese dinero y si ese dinero es recuperable. Es que estamos ante una deuda externa e interna que se duplicó en la deuda externa y se cuadruplicó en la deuda interna. ¿Van a averiguar por eso ustedes, representantes? Claro, doctor Londoño, porque los debates sobre la ejecución de los grandes proyectos del país y también de inversiones en proyectos pequeños, parte de la estructuración que se está haciendo en Colombia de los proyectos. Parte de situaciones como revisar por qué en la ANI, en INVIAS, tenemos estas grandes obras que no arrancan, para mencionar en mi departamento el caso de la mula Lolo Guerrero o la catástrofe de la doble calzada Uga Buenaventura que se despidió el gobierno diciendo que faltaba un billón de pesos para terminarla cuando se suponía que esto ya estaba a punto de llevarse a feliz término. Y también de proyectos pequeños, como usted lo dice, que son proyectos pequeños que se hacen en los municipios, como es un parque, como es un acueducto, como es un escenario deportivo, pues que en muchos casos se ve claramente, se han derrobado los recursos. Y otro tema también muy importante, doctor Londoño, que tiene que ver con el liderazgo de esas entidades, pues ¿quiénes van a estar ahí sentados respondiéndole a la opinión pública y al Congreso? El doctor Duque nombró un gabinete, pienso que le dio gusto, no a Centro Democrático, le dio gusto, fue a todo el país, porque es un gabinete diverso, profesional, cumplió el presidente Duque con su compromiso de que la mitad fueran mujeres, que existiera una mezcla entre personas de experiencia y jóvenes, y es un gabinete que le puede dar la cara a este país. Ahora viene el tema de quiénes van a estar en las entidades regionales, en los viceministerios, y ahí estamos todos muy atentos de que sean las mejores personas, y nos lo expresó claramente el presidente Duque el viernes. No se hicieron componendas burocráticas, vamos a buscar las mejores hojas de vida. Lo volvió y lo expresó. Otra situación de una costumbre que tenemos que ir entrando en Colombia, y es acabar tanta politiquería que está afectando el buen servicio que las entidades públicas le deben prestar a los colombianos. Entonces, la clase política debe entender que debe buscar que estén las mejores personas, los mejores perfiles, los profesionales más preparados, con mayores conocimientos, en los diferentes cargos públicos. Y ahí, si llega gente de ese nivel exitosa, yo estoy seguro, doctor Londoño, que nadie que tenga una carrera profesional exitosa, nadie que tenga dignidad, que le pueda poner, pueda ver a sus hijos a la cara, se va a prestar para andar robando y haciendo cosas malas con los recursos públicos. Doctor Cristian Garcés, representante a la Cámara, Centro Democrático, Dios los ilumine, y estaremos muy atentos al discurso mañana de posesión de Iván Duque, la despedida final de Juan Manuel Santos de un gobierno que le ha causado a Colombia tanto dolor y que la ha dejado tan endeudada. No se le olvide eso. La crisis económica y la crisis fiscal es de gigantescas dimensiones. Esperamos esos debates. Doctor Cristian Garcés, un abrazo muy estrecho y muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Muchas gracias, doctor Londoño. E invito a todas las bases de Centro Democrático, a la gente que quiere que este gobierno de Duque salga exitoso por el bien de todos los colombianos, a que se preparen para los foros construyendo país. El gobierno, como lo ha informado el presidente, va a estar yendo cada semana a una ciudad diferente para volver a recuperar esa conexión de la población con el gobierno nacional. Qué importante que participemos todos de esos talleres. Eso se divulgará, se convocará, se informará, que es muy importante. Y doctor Londoño, otro tema que nos informó el doctor Duque que es importante compartirlo precisamente para lo que usted está diciendo de la grave situación fiscal y la importancia de reactivar nuestra economía. El presidente viajará cada semana también en otro día, diferente al sábado, que es el día de los talleres construyendo país, viajará con su ministro de comercio a reunirse con los sectores productivos y vamos a mirar cuál va a ser la agenda para generar empleo en nuestro país. Entonces, esperamos solo noticias positivas, doctor Londoño, y estamos todos aquí unidos a que arranquemos bien por todos los colombianos. Muchas gracias por esta oportunidad de dialogar con usted y con toda la gente querida de Colombia. Hasta luego. Muchísimas gracias. Era Cristian Garcer, representante por el Valle del Cauca de la Cámara y una de las figuras más interesantes de la nueva política colombiana. Gracias.